2'67", por favor. Un paso adelante. Yo empecé a estudiar, bueno, a bailar a los 7, 8 años. Encontré una escuela en Esparraguera y me cogieron como cheerleader junior. Llegué a bailar en el Camp Nou de cheerleader para acompañar. Yo empecé a bailar. Yo empecé a bailar. Nosotros lo que habíamos pensado también, que de repente, ¿por qué no?, en una de las coreografías, de repente meten las cariocas, ¿no? Ya está, ya está, ya está. A ver, ahora, quiero que me hagas. Que me hagas. Vale, me pasas de aquí a cerrar y arriba. ¿Ok? Sí, sí. Ahora, usa. Eso es. Dale, dale arriba, dale arriba. Arriba. El otro. Eso. Muy bien, súper bien, súper bien. ¿Puedo oír algo? Sí, muchas gracias. Muy bien, gracias. Me ha salido, pero fatal. No sé qué me ha pasado. Los nervios me han comido. Me ha salido, en la delito. Me ha salido. No sé qué me ha pasado. Tengo feo. No. No hay razón. 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 que da, bueno, yo creo que un camino enorme. Pero en este caso, para Fama, no estarás con nosotros. ¿Lo has hecho lo mejor posible? Bueno, hay gente muy buena ahí adentro. Claro, supongo que sí, pero tú también eres buena. Y no solo en eso, sino otras muchas cosas que ahí no has podido demostrar. Estoy llorando por rabia, pero bueno, sé que hay gente mejor, mucho mejor adentro. 200, te has esforzado un montón, tienes energía, tienes ganas, ha sido un placer verte. Os tengo que decir a los tres, que no contamos en Fama con vosotros, pero muchísimas gracias. 223, un paso adelante. Queremos gente con más potencial, con más técnica, pero queremos darte una oportunidad. Te vemos en la siguiente corredad. 211, tu pieza me ha parecido muy interesante, la verdad. Creo que tienes muchísimas posibilidades, tienes un físico estupendo. Pero no contamos contigo. Lo siento. Gracias. Tampoco es mi estilo, ya lo he dicho, pero no sé, también quería que me diera el consejo a quien me lo ha dado. Y no sé, y me animó bastante, que me lo ha dado Víctor Ullate y era lo que yo venía. Yo siento, no es un paso adelante. Me has contado la historia de tu madre, y yo sé qué significa todo eso. Y lo vas a aprovechar para seguir la serie en tu coreografía. Y vamos, manco, tío. Que luché, que ha sido durante un año muy luchadora con su madre, que luché ahora para ella. Que es lo importante. Me gusta el movimiento de cadera, ¿sabes? A mirar más o menos mi cuerpo, pues es lo mío. ¿Y es lo que más te gusta? Yo, bueno, a mí me gusta más el raga. ¿Él? El raga. Es más como... Perdona, perdona. ¿Me podría hacer rapidito, rapidito el locking, por favor? Un poquito de locking. ¿De locking? Sí. Ok, así la gente sabe un poco. Hame un poquito de popping. Pásame el popping rapidito. Eso. A bailar, venga. Sí. Vale, vale. No, 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 no. Cuando bailo es muy sexy, ¿sabes? Es lo mío, sí. Lo mío de veras. Hola, buenas. Me llamo Jonathan Cámara Martín. Estoy compaginando ahora estudios de auxiliar de vuelo con trabajo en la hostelería. Vamos a bailar es una oportunidad para convertirme en una esponja, que es lo que digo yo, para poder absorber los conocimientos que me faltan. La gente aquí, un paso adelante. ¿Qué te pasa? ¿Que vienes con un miedo? Me vienes pidiendo disculpas. ¿Que eres muy tímida? Ah, yo no. Tienes 17 añitos. Ya sabes que en fama buscamos gente que sea lo suficientemente fuerte para aguantar todo el esfuerzo que significa ser un bailarín profesional. Yo estoy preparada, eso te lo puedo asegurar. Ah, sí, hijo. Es una cabezona para el baile, es que le gusta mucho. Pensamos que tiene cuáles. ¿Ves? Y adelante. Para mí no supone un trabajo, porque es como, no sé, un sueño, que tienes que trabajar duro, pero luego cada día con los resultados que consigues, ves y dices, merece la pena. Es que aunque tenga que bailar en la calle, voy a bailar en la calle pidiendo dinero, me da igual. Este paso. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué pequeña y qué valiente! ¿Sabes lo que me gusta también? Que eres como un poco rapper. Es como que bailas como cuando estabas hablando. Es que yo, ¿sabes? Eso, ya, eso está bien.